Es un desgaste físico para los jugadores Igual, mañana Comiendo ni toca Comiendo En vez de trabajar Mira, ahora Yo lo conozco por lo que nos contaron Era cuando estaba en los... ¿Cómo se llamaban los anteriores? ¿Cómo se llamaban los propietarios de la otra maison? ¿O cuando estás filmando? ¿Tú para hablar? No, porque lo que pasa es que tenemos batería Yo quería alguna piscita ¿Vale? ¿Tú para hablar? No, porque lo que pasa es que hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!